Era muy triste, disculpa, quiero hacer un pequeño alcance, era muy triste cuando empezaba a sonar en la mañana, levántate papito, y mostraban imágenes de los niños llevando a sus papás en la mañana, y uno iba a la pieza de los papás y estaba ahí, en cometílico. Tu papá no se restaba, se restaba. Yo veía la escena, veía las imágenes, levántate papito, y los niños corriendo con sus papás al banco, y yo lo movía, lo movía, papá, papá, papá. Vamos a dejar placa al banco. Claro, y el modelo paterno que tú tenías en la televisión, estaba durmiendo como un oso boca arriba. Claro, pero el modelo de la televisión era un Juan Guillermo Vidal, un César Antonio Santis, esa era una figura masculina paterna. Claro, y también grababan a gente común en la calle, los niños con sus papás corriendo. Entonces los papás los entrevistaban, decían, aquí vamos, vamos a portar el dedo con... Era muy distinto al perezoso que tenía. Muy distinto, claro, al oso grizzly. Que estaba dormitando en casa hasta la una de la tarde.